Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme Si decidieras no proveer hasta de Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza siendo Dios Si no me dieras lo que te pido hasta de Sería yo capaz de amarte igual Todos juntos desde ya Desde ya quiero que el mundo Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues serás bueno de mi insistencia y yo te amo No se trata, no se trata de lo que me das Ni de lo que has Cristo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo porque tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Las cosas solamente vamos arriba Y yo te amo No se trata de lo que me das Cristo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo por quien tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir En tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan Con mi ser Con cada aliento Yo cantaré Amo tu voz Me has guiado por el fuego En la oscuridad Está cerca de mí Te conozco como padre Te conozco como padre Y como amigo fiel Y viviré En la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno 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 En mi vida ha sido tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios No cantaré, hijos, déjimos, vamos, 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 vamos arriba Alguien puede dar un cuaderno de la cúpula, rey de gloria ¿Dónde están los hijos que vinieron a promover el cielo? Aquí en la tierra Levanta tu mano arriba, abre tu corazón, cantemos juntos Tu finalidad, vamos arriba, tu finalidad Tu finalidad sigue persiguiéndote Tu finalidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me sentiré Tu finalidad sigue persiguiéndome Tu finalidad sigue persiguiéndome Tu finalidad sigue persiguiéndome